para que podamos trabajar más tranquilo cada material que se va a ir entregando y cada pregunta esencial. Entonces la idea es que cada semana sea una pregunta esencial. Por lo tanto, lo que se va a ir realizando es que vamos a trabajar el PPT durante la primera clase de la semana. Se va a entregar también la pregunta esencial y durante esa misma semana tienen que irla respondiendo e irla enviando. Y en la siguiente clase se va a revisar la pregunta esencial y también se va a complementar la clase anterior con una guía, que era la guía que trabajábamos antes, pero la vamos a trabajar en la siguiente clase. Por lo tanto, igual nos vamos a referir al PPT y nos va a servir como de repaso. Entonces, durante la semana vamos a repasar todo el material que se entrega por semana, incluido la pregunta esencial. La idea es que no se nos vayan acumulando y podamos resolverla semana a semana. Entonces, anotamos el título de esta clase número 2 y la clase anterior es el tipo de movimiento. Ahora nos vamos a enfocar en qué se marcan estos tipos de movimientos. Más que nada, también vamos a caracterizar y analizar algunos movimientos relativos y conocer los distintos marcos de referencia y sistemas de coordenadas. Y también algunos ejemplos de su utilidad, para describir alguno del movimiento o para describir también la posición. Entonces, el título me interesa que lo tengamos anotado. No hay mucho que anotar en esta clase, así que vamos a anotar la diapositiva siguiente también, que nos va a servir mucho en la respuesta esencial. No hay mucho que anotar en esta clase. ¿Está listo eso? ¿Está listo eso? Gracias. Gracias. Ya, vamos a continuar entonces explicando estos conceptos de marco de referencia y diferentes sistemas de coordenadas, ¿ya? Entonces, cuando nos referimos al concepto de marco de referencia es cuando corresponde a un cuerpo, ¿no es cierto?, que va a estar en un sistema o un lugar del espacio. Y, principalmente, de ahí se van a poder distinguir dos características, su posición y también el movimiento que pueden realizar, ya la dirección que puedan tomar, si es que están en algún movimiento. ¿Y cuáles son los factores que influyen en este marco de referencia? ¿Ya? Van a influir el punto de referencia o el punto del observador, que es de donde se consideran las distancias, ya, desde donde se están mirando los hechos o el punto que se quiere observar. También otro factor importante es el sistema del eje de coordenadas, ¿ya? Esto tiene que ver con que se sitúa en un punto de referencia y de él se define también la posición, objeto y lugar, ¿ya? El sistema de eje de coordenadas es lo que vamos a ver a continuación, ya que son las distintas formas de crear este sistema. Puede haber un sistema que sea de una dimensión, un sistema de referencia de coordenadas que sea de dos dimensiones, o un sistema de eje de coordenadas de tres dimensiones también, ¿ya? Se refiere más que nada al punto en donde lo podemos señalar, de ahí con qué parámetros. Y también el origen temporal ya es otro factor y es cuando el tiempo en el que se mide el objeto que se quiere saber su posición, ya observar. Corresponde al instante a partir del cual se mide el tiempo. Entonces tenemos tres factores, punto de referencia, observador, sistema de ejes de coordenadas y origen temporal. Esta es una de las diapositivas más importantes, así que si es que no la notaron, pueden sacarle una fotito por mientras que se le envíe el material igual. Gracias. 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 Vamos avanzar por último cuando tengamos que referirnos a esta diapositiva. La vuelvo a colocar un ratito más, ¿ya? Entonces vamos a trabajar los distintos sistemas de coordenadas que existen, ¿ya? Y si podemos señalar también algunos ejemplos, lo podemos hacer. entonces este es el primer sistema de coordenadas el cual se asocia a algún sistema numérico y se puede señalar la posición de los cuerpos este se considera que es unidimensional que va a estar en una dimensión que en este caso es el eje horizontal y que tiene la característica que va a tener un origen y para el lado izquierdo se van a considerar los números inferiores al cero y para el lado derecho se van a considerar los números que sean mayores a cero por lo tanto hacia la izquierda números negativos y hacia la derecha números positivos este sistema de coordenadas se utiliza mucho como para variar la posición que tenía algún algún objeto ¿no es cierto? en distintos puntos y tiene esas características también que se considera en el origen al observador ya que el observador está en el punto cero por lo tanto así se quiere decir que se retrocedió dos espacios ¿no es cierto? siempre se va a mirar en cuanto al observador ya todos los movimientos que se realicen tienen que ser en cuanto al origen al observador entonces este es un sistema unidimensional porque tiene solamente un eje el siguiente que vamos a ver a continuación se utiliza bastante en matemáticas ¿no es cierto? para obtener los planos cartesianos ¿ya? y también se utilizan en la para encontrar las coordenadas ¿no es cierto? cartesianas entonces este se caracteriza también por tener dos ejes ya que es el eje y que se denomina ordenadas ya tiene ese nombre que es el vertical que está hacia arriba ¿no es cierto? o hacia abajo y el otro eje ¿no es cierto? que es el que vimos anteriormente el eje x el horizontal se denomina abscisa ¿ya? esto en matemáticas se ocupa bastante con estos nombres con el plano de la ordenada con el plano de la abscisa también se caracteriza porque se va a formar un ángulo recto entre la intercepción de estas profe olvidé sacar de captura la anterior a esta o a esta a ver vamos a colocar esa y esa esa era importante no sé entonces voy a seguir este sistema de coordenadas ¿no es cierto? es bastante utilizado para encontrar algunos puntos y la forma de señalarlo es como se encuentra acá en este paréntesis siempre se va a dar primero la coordenada x y después la coordenada y entonces si yo quiero señalar un punto escribo primero el punto del eje x y luego el punto del eje y ya la próxima clase vamos a trabajar con esta plano cartesiano para tratar de encontrar algunos puntos y quizás podríamos realizar alguna actividad más lúdica con algunos juegos que existen como son estos que están a continuación ¿no es cierto? que nos pueden servir como para ubicarnos en algún lugar ya que más que nada eso trata de esta imagen en donde tenemos en distintos lugares distintos íconos que nos representan distintos lugares ¿no es cierto? como el banco la casa de Rafael la casa de Gabriela entonces la próxima semana vamos a usar este marco de referencia ficticio que está acá para poder identificar cómo se utiliza ¿no es cierto? vamos a trabajar con el marco de referencia anterior en donde vamos a tener que indicar por ejemplo la posición de la coordenada horizontal y la posición de la coordenada vertical para indicar algunos íconos ¿no es cierto? especiales ¿no es cierto? indíquenme por ejemplo la posición de la casa de Rafael entonces ¿cuál tiene que ir primero? la horizontal ¿no es cierto? que sería el 4 después va una coma y después tendría que ir el otro eje ¿no es cierto? que sería el ordenado el de la y que sería el número 5 4,5 ahí está la casa de Rafael entonces eso se utiliza para ubicar algunos puntos de cierta estrategia ¿no es cierto? a grandes rago ¿no es cierto? en lo que ya aplicamos nosotros se utilizan también para encontrar los sistemas de coordenadas en los GPS en el Waze en el Google Maps pueden ingresarse algunos sistemas de coordenadas y puede aparecer algún punto en específico otro juego ¿no es cierto? que también tiene estas características como una batalla naval no sé cómo se llamaba también que era a través también de señalar coordenadas podían realizar algunos ataques ¿no es cierto? yo lanzo un misil a la coordenada A4 ¿no es cierto? acá está con letras y acá está con números entonces la A4 sería acá entonces mi misil llega a esa parte del barco y le enfoco ahora ya si digo la C5 no le ha chunto a nada entonces ahí la próxima actividad de la semana va a estar enfocada como en este punto a ver si podemos trabajarlo bien este método también con letras y números se utiliza también para realizar transferencias como el sistema de coordenadas que se utilizan algunos para realizar transferencias en el banco que hay que ubicar el punto específico de la unión de las dos columnas que sería el punto de referencia y por último entonces tenemos otro sistema de coordenadas que es bastante utilizado también en matemáticas que es el plano tridimensional ya en física también se utilizan y matemáticas estos marcos de referencia y a diferencia del anterior el plano tridimensional va a tener esta característica de tener tres coordinadas ya y por lo tanto va a tener tres dimensiones y es la otra dimensión que se le suma ¿no es cierto? es la del eje Z que también le va a dar como una altura a la posición del objeto anterior o sea como al al plano bidimensional en este caso va a tener como una altura que le va a dar más la posición ¿no es cierto? una posición más exacta entonces se van a caracterizar como que van a salir del plano bidimensional que puede ser el que están viendo quizás ustedes acá en la pared o en la pantalla van a salir de ese plano para poder reflejarse en un punto tridimensional por lo tanto vamos a tener el eje X el eje Y y el eje Z ¿no es cierto? este es el plano más que se da en nuestra vida cotidiana ¿no es cierto? en tres dimensiones acá nosotros tenemos fácilmente poder identificar el plano en las tres dimensiones ¿no es cierto? el piso sería el eje X el eje Y ¿no es cierto? la otra parte del piso allá en la esquina uno del lado acá el otro lado allá y el Z sería cuando se levanta la estructura ¿no es cierto? y seguimos entonces sin duda el marco en 3D marco de referencia en tres dimensiones cambia mucho la estructura ¿no es cierto? como vemos en la imagen y ya nos sirve mucho para poder crear edificios ¿no es cierto? calles y más que nada le sirve a los arquitectos a los ingenieros para poder realizar su trabajo y diseñar ¿no es cierto? estructuras entonces por último vamos a seguir con otro factor que influye en los marcos de referencia que son la relatividad del movimiento ya vuelvo el tiro para que le saque el tiro y volvemos en todo caso se va a estar subiendo el material dentro de la semana para que lo tengan ¿ya? por mientras al Whatsapp y después a Classroom listo ya entonces estaba diciendo que vamos a seguir con los factores que afectan en el marco de referencia como son principalmente el observador ¿no es cierto? el observador va a tener que tener en cuenta su relatividad en el movimiento sobre todo si es que está en movimiento como se ve en estas imágenes en donde se va a encontrar en distintas formas de medir un objeto en movimiento ¿no es cierto? en primer lugar como tenemos en la imagen está sentado en el bus en un bus de transporte de pasajeros ¿no es cierto? y observa como se le acerca un pasajero en el pasillo ¿no es cierto? al final lo van a ver en velocidad normal como camina ¿ya? porque ya que tienen el mismo movimiento la misma inercia porque van dentro del mismo objeto por otro punto observa ¿no es cierto? hacia afuera y ve cómo se mueve un automóvil ¿ya? pero ve que el automóvil pasa al bus pero como lo ve al ir el movimiento con el bus claramente va a ver que avanza casi a la misma velocidad pero al final igual lo pasa ¿ya? y otro tipo de ejemplo ¿no es cierto? es cuando se baja del bus y ve que estos objetos realmente van a la velocidad que van ¿no es cierto? que son 60 km por hora 80 km por hora y ya lo ve pasar mucho más rápido ¿no es cierto? porque él está desde un punto fijo entonces a través de este ejemplo ¿no es cierto? podemos ver que si influye la relatividad del movimiento del observador ya si el observador está en un punto fijo quieto si el observador está en un punto que está en movimiento o si el observador está en un punto que está en movimiento y también observa a alguien que está en movimiento también como es el caso del A entonces podemos decir que el movimiento es relativo ¿no es cierto? que va a influir en el observador también acá tenemos otro ejemplo que es cuando viene un caballero manejando y dice si estoy en reposo en mi asiento ese árbol y ese campesino se acercan rápidamente ¿no es cierto? y va manejando luego después se encuentra con un bus ¿no es cierto? o sea con un vehículo que termina yo estoy sentado sin moverme me parece que el bus no se mueve y veo que él se mueve hacia el sur es muy parecido al de anterior ¿no es cierto? se está fijando en él que está dentro del mismo autobús por lo tanto no se observa una gran diferencia de velocidad en cambio como él es que está sentado acá y ve pasar el auto si lo ve pasar a gran velocidad ¿ya? y acá hay un punto de referencia con con el el punto de referencia ¿no es cierto? dice ¿quién tiene la razón? ¿por qué? ¿ya? ¿cómo vería el pasajero a la persona que está al borde del camino? la primera pregunta dice ¿quién tiene la razón y por qué? la primera dice si estoy en reposo en mi asiento ese campesino y el árbol se están acercando a mí rápidamente ya eso es verdadero ¿no es cierto? se va a acercar rápidamente si él sigue en movimiento porque iba manejando y dice en cambio el otro del que está sentado y yo sentado y sin moverme veo acercarme rápidamente a ese auto ¿cuál tendría la razón? el el que está en punto fijo ¿no es cierto? ve acercarse más rápidamente el que se mueve ¿no es cierto? ambos tienen la razón porque ambos están diciendo que se acercan rápidamente a un punto fijo ya ambos están uno está en movimiento y el otro está en punto fijo y por último el punto dos ¿cómo vería el pasajero a la persona que está en el borde del camino? ¿no es cierto? ahí sí se influye el punto fijo ¿no es cierto? el que está moviéndose va a ver más rápido al que está en un punto fijo y al revés el que está en un punto fijo va a ver más rápido al que está en movimiento también tenemos la velocidad relativa ya que vamos a ver cómo varían las velocidades relativas si es que se comportan de distintas formas entonces dice cuando dos observadores con distintos marcos de referencia estudian el movimiento de un mismo cuerpo sus medidas de velocidad pueden ser diferentes siempre va a depender de dónde se encuentre el observador y esto lo vamos a ver ahora con los ejemplos que vienen a continuación entonces dice que el observador se puede encontrar en reposo ¿no es cierto? y la velocidad del cuerpo puede ser que se sumen ¿no es cierto? la adición de las velocidades se sumen cuando estas se encuentran en el mismo sentido ya que van a la misma velocidad se pueden sumar en cambio si se encuentran a velocidades o sea en sentidos contrarios estas velocidades se restan para encontrar la velocidad relativa entonces ¿a qué nos referimos en este punto? de que si van a un auto en contra se van a sumar las velocidades ¿ya? en cambio si es que se encuentran en sentido contrario ya las vamos a tener que restar ¿no es cierto? frente a un punto de referencia y tenemos también que si el observador está en movimiento la velocidad del cuerpo será la suma de las velocidades cuando se muevan en sentido contrario y la resta de las velocidades si se mueven en el mismo sentido ¿no es cierto? esto tiene que ver con que se van a disminuir las velocidades si van a la misma velocidad o en velocidades parecidas por lo tanto la velocidad no va a variar mucho aunque vaya por ejemplo uno vaya a 100 y el otro vaya a 80 como van a muy cercana velocidad se van a ver que el movimiento es más bajo ¿no es cierto? por lo tanto ahí hay que restar las velocidades en cambio si es que se mueven en sentido contrario ¿no es cierto? estas velocidades se van a aumentar ¿por qué van a aumentar? porque se van a duplicar se van a sumar entre ellas entonces el anterior no es cierto se refería cuando el observador estaba en reposo ¿ya? y entonces en esta cuando la velocidad se encontraba en el mismo sentido del observador se sumaba ¿no es cierto? en cambio si se encuentra en el sentido contrario se resta y por lo tanto si el observador se encuentra en movimiento hay que tomar en cuenta si es que va en el sentido contrario se suma la velocidad por lo tanto sería mucho muy rápido en cambio si va en el mismo sentido se pasa más que nada eso chiquillos vimos los que son los distintos marcos de referencia ¿no es cierto? vimos algunos ejemplos que se utilizan para referirse a ellos tanto el marco de una dimensión de dos dimensiones y de tres dimensiones y después nos referimos al otro factor que es el punto del observador ¿no es cierto? y cómo se afecta la velocidad en cuanto al al punto del observador en el caso hay que aumentarla sumándola o restarla disminuirla sustrayéndola ¿no? entonces lo que viene a continuación es la pregunta esencial ya igual nos queda bastante tiempo así que voy a darles tiempo para que anoten la pregunta esencial y después para que podamos revisar la diapositiva quizás donde pueda estar ¿ya? y la próxima clase vamos a trabajar una guía para poder repasar estos conceptos que vimos hoy día ¿ya? principalmente los marcos de referencia y cómo se utilizan a través de actividades más lúdicas vamos a hacer un jueguito ahí tratando de hacer una batalla naval o tratando de encontrar quizás un camino para los distintos lugares que vimos recién igual entonces lo que viene a continuación es la pregunta esencial que igual vamos a revisar la clase siguiente pero la idea es que la trabajen ahora en el rato de clase que queda para que no vamos quedando atrasados y que no me digan también que les mando muchas tareas entonces dice la pregunta esencial ¿cuáles son los factores que se deben tener en cuenta en un marco de referencia? ¿ya? se explicó ¿no es cierto? qué es lo que era un marco de referencia y después se señalaron los factores que se deben tener en cuenta en un marco de referencia que se deben que se deben y después que se deben que se deben tener en cuenta Gracias. 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 Gracias.